¿Cuál es el jugador de San Roque? ¿Cuál es el jugador de San Roque? ¿Cuál es el jugador de San Roque? Si no estudiamos, meditamos y vemos todas las posibilidades y el que encajaba perfectamente en todo lo que queríamos para seguir creciendo como equipo, como club, pues era el perfil de Yoyo y por eso pues logramos incorporarlo. A raíz de ahí, pues bueno, él lleva trabajando tiempo con nosotros, es un chaval agradable, simpático, un chaval que ha venido con toda la ilusión y todas las ganas de triunfar en un proyecto muy interesante en el cual yo le expliqué anteriormente. Y bueno, él ya tenía un poco como el Jerez, por suerte, evidentemente también entra ahí la presión, pero por suerte pues un club que está muchísima gente pendiente de él, de él por todas las circunstancias que conlleva, pues la verdad es que él dentro del año pasado en el grupo de 19 pues ya me comentó de que tenía bastante informes sobre lo que es el proyecto este. Y bueno, y a raíz de ahí pues desearle toda la suerte del mundo, viene con muchas ganas, quiere ser profesional y quiere vivir del fútbol, un jugador joven, pero bueno, creo que está en el sitio de ONU, en el lugar adecuado y a raíz de ahí pues bueno, espero que nos ayude como está haciendo desde que llegó en todos los sentidos. Y a la hora de que yo hable con él y todo lo que él puede aportar, pues yo le insistía mucho en correr y que él tenía que correr. Y en el primer vídeo que hizo la presentación pues digo, vengo a correr, a correr, a correr. Aparte de correr, que evidentemente es un portento físico, es un portento físico, tiene calidad, tiene llegada, es listo y es un jugador bastante interesante e importante para nosotros. Este club se siente feliz, te tratará con todos los valores que este club tiene y personalmente te tratará como te mereces y que estés en tus perfectas condiciones tanto físicas y por supuesto humanas en esta ciudad. Muchísimas gracias. Déjá, yo quería agradecer Edu por haber hablado de este proyecto y de este club, que es un gran club, que es RELES. Yo sé que es un club que, como se dice, hay muchos socios, que es un club que es un club que es un club que es muy médiatizado y que es un proyecto perfecto para que pueda progresar. Entonces, yo ya le gustaría agradecer por eso, por haber hablado conmigo, por haber dado esta confianza para poder hoy en Jerez. Un jugador puissant, que es duro sobre el hombre y que es combativo. Bueno, pues soy un jugador con mucha fuerza, un jugador duro y muy combativo, sobre todo. Bueno, como yo y todos mis compañeros, la idea es ganar cuanto más partidos posible y vamos a ver cómo va transcurriendo todo. Como te sientes con los co-epicos y todos tus compañeros de trabajo, vamos a decir. Yo me siento muy bien con ellos, ellos me han conocido muy bien. Cada día, todos los conocen un poco mejor. Creo que somos un buen grupo y es muy importante. Bueno, pues me han acogido muy bien. Cada vez los voy conociendo mejor, que es lo importante. Y eso es lo más importante, conocer al grupo y avanzar poco a poco. ¿Y con el baisser, cómo está haciendo la relación, cómo está haciendo los entrenamientos? ¿Te está costando mucho adaptarte o bajar? ¿Cómo va con el entrenamiento? ¿Cómo va con el entrenamiento? ¿Tú te adaptas con todo lo que te demandas? ¿Cómo va con el entrenamiento? ¿Cómo va con el entrenamiento? Sí, poco a poco, me adapto bien. Me explico bien las cosas. Lo veo todo solo y en mi mundo de vídeos. Así que no se pasa bien. Pues poco a poco, pero va todo muy bien. Me lo explica todo muy bien. Me enseña vídeos y todo va perfectamente. Es un hombre que hace gol, hace gol con facilidad o es el entrenamiento defensivo o defensivo. Entonces, en términos de hacer de but, ¿es un jugador que tiene la facilidad para hacer de but? ¿Es un jugador más ofensivo o defensivo? ¿Cómo te sientes realmente? Yo soy el justo medio. Yo hago ofensivo y defensivo. Yo hago un poco los dos. ¿Y para hacer de but, tienes facilidad? Sí, tengo facilidad para mí. Lo que le gusta es estar, digamos, en todo lado arriba, un poquito más abajo. Y que sí, que él cree que tiene facilidad para hacer los goles también. Yo también hago dos partidos ya, tres partidos con el Jerez. A nivel de ritmo, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Crees que todavía te falta un poquito más para poner esta tona de tus compañeros? No, yo creo que a poco a poco, hay que seguir trabajando para ser top físicamente. Y con el ritmo, eso va a venir. Bueno, poco a poco, él está trabajando y dice que poco a poco va a llegar al ritmo perfecto que él quiere tener. ¿Vale? Con el trabajo y eso lo va a conseguir dentro de muy poco. ¿Tienes ganas de jugar en Chapin ante la gente, ante la afición? ¿Tienes ganas de jugar en Chapin? ¿Tienes ganas de jugar en Chapin? Bien sûr, cuando yo veo este stado, cuando yo veo este gran stado aquí, yo solo tengo que tener que poner mis crampones y jugar en Chapin. Bueno, te voy a decir una cosa al respecto, que estamos haciéndolo profesionalmente hoy, un Manuel que ha venido para hacernos esto más profesional, pero que el español lo entiende y hasta lo habla. O sea, que nosotros cuando hablamos con él y todo lo que yo, cuando le cuento a ellos sin clase del club, el proyecto, o bien al vestuario y hablamos, él entiende español. Así que bueno, lo hemos hecho a nivel más profesional para facilitaros a vosotros la situación y bueno, mi padre lo ha decidido que fuera así. Por eso hay que irme a jugar con nosotros para ganar el vestuario, por supuesto, pero que el español sí lo hable en el castellano. Pero de verdad que le cuesta. Entonces, por eso lo hemos hecho de otra forma. ¿Puedes decirle algo a la afición? Porque seguramente le hable en el castellano. Vamos a Jerez. Vamos a intentar hacer todo lo posible para que la oficina y la ciudad de Jerez para que estén orgullosos de nosotros. Gracias. 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 Gracias.